Esta es una visita después de 15 años y siempre sigo encontrando la misma amabilidad y la misma calidad en Guatemala y me encanta venir, muchas gracias. Voy a hablarles ahora del tratamiento quirúrgico que como vieron ustedes es parte ya del continuo de este manejo y hemos tenido un par de exposiciones muy claras y muy buenas de lo que significa el estudio de estos pacientes y ya vimos que no es el reflujo fisiológico que uno espera encontrar en cualquier persona, si uno come de más o toma de más, puede tener episodios de malestar y de pirosis que pueden ser en algún grado sintomáticos pero que son eventuales y que no se convierten en una enfermedad. Sin embargo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico sí tiene una alta prevalencia, un alto costo por el tratamiento como ustedes han visto y además puede comprometer la calidad de vida de las personas de manera importante. Y el riesgo de complicaciones asociadas es muy importante, el sangrado, las úlceras como ustedes vieron, la estenosis u otras complicaciones que hacen que sea importante considerar en qué momento debe uno definir el tipo de manejo que el paciente reciba y creo que voy a hacer lo mismo que la doctora. El tratamiento médico ya vimos cómo está establecido y hay una cantidad de medidas generales que uno le cuenta a sus pacientes, use ropa holgada, póngale algo a la cabecera de su cama para que quede más elevada y son medidas que pueden tener algún valor en algún caso pero aparte de la pérdida de peso y el tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones hay pocos resultados con estas medidas y el problema es que no es fácil hacerlo continuamente. Tomar los inhibidores de bomba de protones a dosis elevadas por mucho tiempo se hace difícil, el paciente se siente bien, yo tal vez no me la tomo y lo toman cuando sienten los síntomas y por lo tanto esa continuidad de tratamiento que debe tratar esas imágenes de la clasificación de los ángeles que vimos C y D se vuelve más difícil. Y pues los riesgos que mencionaba el doctor Carranza también que no están demostrados pero han sido publicados del manejo con inhibidores de la bomba de protones. Y entonces el tratamiento quirúrgico lo que busca es restablecer la longitud del esófago intraabdominal para obtener las medidas que nos mostraba la doctora, corregir la hernia hiatal que es una causa asociada importante, lograr un ajuste del hiato para lograr ese aumento de la presión y hacer una fundoplicatura que aumente la presión en el cardias específicamente, la unión esófago-gástrica. Y esta puede ser total o parcial y miren ustedes la cantidad de nombres que salen allí, muchos de los cuales probablemente algunos de ustedes no conocen porque son más históricos, pero miren ustedes cómo el tratamiento quirúrgico ha sido difícil porque es una patología también difícil. Y decidir cuándo está indicada la cirugía también requiere de mucho trabajo. La pirosis retroesternal, como la mencionaban hace un momento, también la puede producir una calacia o un tumor. ¿Cómo? Por estenosis o por la falta de progresión, empieza a fermentarse el contenido del esófago y produce una sensación que es similar a la del reflujo. Y si uno no lo estudia, juiciosamente puede pensar que el paciente tiene un reflujo. Si uno no interroga y no estudia correctamente, puede suceder esto. Existen los síntomas extraesofágicos que nos mencionaban y las complicaciones del uso de los inhibidores que también hablábamos. Y si uno está pensando en un paciente de 20, 25, 30 años que va a vivir otros 40 o 50 años más, pues entonces el riesgo asociado al tratamiento y la dificultad de obtener un tratamiento efectivo es mayor. La obesidad mórbida se convierte probablemente en una consideración en la cual el paciente no necesita probablemente un tratamiento para el reflujo, sino un tratamiento combinado para una de las causas de reflujo, pero además para una de las situaciones que hace que la cirugía fracase con más frecuencia. Y pues les menciono ahí lo de la disfagia y la dispepsia, porque un paciente mal estudiado puede pensarse así. Por lo tanto, como vimos, el estudio exhaustivo y cuidadoso es absolutamente indispensable para decidir la cirugía. Y les traigo esta diapositiva primero para que se rían del fondo que elegimos en ese entonces y segundo para que vean ustedes que desde el 2009 esta es una discusión importante. La verdad es que para la presentación lo cambiamos porque estaba muy feo. Pero fíjense ustedes que aquí analizábamos qué era lo cierto y qué eran los mitos que existían alrededor de la cirugía y en esa época hablábamos de si el tratamiento médico quirúrgico era mejor, si la fundoplicatura debería ser parcial o total, si debíamos cortar o no los vasos gástricos durante la cirugía y esto sigue siendo igual de actual. Esta es una revisión sistemática que hicieron los miembros de los comités que crea guías clínicas de SEIES, que es la Sociedad de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos de Estados Unidos, que es una sociedad primero muy seria y que es uno de los grupos de pensamiento que dirige el pensamiento y los resultados y los conductas a nivel internacional, no solo en Estados Unidos sino mundial. Y ellos hicieron este meta-análisis, esta revisión sistemática con 1.473 estudios de los cuales escogieron 102 y con el método Prisma escogieron un grupo de trabajos y buscaban responder algunas de esas preguntas que hace 15 años nos hacíamos también. Si el tratamiento médico quirúrgico está indicado y miren ustedes que obtuvieron un número importante de trabajos, pero fíjense ustedes también que el 23% de esos estudios randomizados y el 35% de los estudios de cohortes pensando en si el tratamiento de ser médico quirúrgico tenían un riesgo de sesgo, un bajo riesgo de sesgo. El resto tenía un riesgo alto o desconocido del sesgo introducido por los investigadores. Cada vez que hacemos un trabajo tenemos que pensar en esto o que leemos un estudio. Y en cuanto a la fundoplicatura, total o parcial, igual. He encontrado un número muy grande de estudios randomizados y de 77 a 24% de bajo riesgo de sesgo. Un poquito mejor, pero todavía con mucho en qué pensar. Y les voy a mostrar varias gráficas en las cuales no pretendo que lean la letra menuda, pero miren ustedes que hay una indicación clara que hay una ventaja para la cirugía en términos de cualidad de vida a corto plazo. Calidad de vida a largo plazo es mucho menor y entonces se iguala con el tratamiento médico. ¿Qué quiere decir eso? Es tan bueno como el tratamiento médico, pero hemos ganado muchos años de tratamiento. Esto es a más de 5 años. Fíjense ustedes cómo en la normalización del pH, que es una cosa que uno esperaría, obviamente, que sucediera con la cirugía, creando un nuevo esfínter y mejorando la condición y la posición del esófago. Y es claramente superior en la cirugía. Recuerden, hay sesgos. Así que todo siempre hay que tomarlo con cuidado. Y en el control de síntomas, a corto y a largo plazo, es mejor con el de la cirugía. Quiero que noten otra cosa que es bueno aprenderlo. Y es que los estudios observacionales, aquí, aquí, perdón, aquí, y en los otros mediciones que toman, tienden a favorecer un poquito el tratamiento que uno busca. Y eso es una indicación del sesgo que introduce el investigador. Sin embargo, en todos estos aspectos, calidad de vida, normalización del pH y control de síntomas, le va mejor a la cirugía. Cuidado. En los pacientes, en quienes está indicada la cirugía. Y, pues, ellos se hacen otra pregunta, que es acerca de la cirugía robótica, etc. Vamos a mirar únicamente unos aspectos. Y los trabajos, a pesar de que son heterogéneos, muestran que la cirugía tiene mejores resultados a corto y largo plazo. Y que hay que considerar, en otros puntos que no les mostré gráficas, pero que ellos consideran también, es que la dipfagia puede ser mayor en cirugía. Obvio, aumentamos la presión. El uso a largo plazo de inhibidores de bomba en el tratamiento médico es una cosa que hay que pensar en términos de las necesidades y las condiciones clínicas de los pacientes. Y que hay control o regresión del barret asociado a la cirugía. Eso no está claramente demostrado. La diferencia no es estadísticamente significativa, pero vimos que el pH por debajo de 4 disminuye y por lo tanto eso nos ayuda a pensar que debe mejorar. Como no les voy a repetir todas estas gráficas, la otra pregunta que ellos se hicieron fue en la fundoplicatura total o parcial. ¿Hacemos Nissen o hacemos Tupé? Y fíjense ustedes que en complicaciones no hay ninguna diferencia, en reoperación no hay diferencia en los pacientes que se reoperan o no, en el control de síntomas, aquí les traje únicamente la gráfica a corto plazo, pero a largo plazo es igual, y en la calidad de vida. La calidad de vida tiene una pequeña, favorece ligeramente a la fundoplicatura parcial, entonces quiere decir que en algún punto los estudios están, no son capaces de encontrar ese mayor disfagia o mayores molestias que siente el paciente con una aplicatura completa. Pero, digamos que no hay una diferencia significativa entre las dos técnicas en cuanto a lo que han encontrado los artículos. ¿Qué sí encontraron distinto? Por eso, el uso de inhibidores de bomba es mayor en los pacientes que tienen una fundoplicatura parcial que los que tienen una fundoplicatura parcial, porque eso es otra cosa importante. Es posible que nuestros pacientes necesiten tratamiento después de la cirugía. Y en esta meta-análisis encontraron que no hay diferencias entre distensión abdominal, pero esa es una de las quejas importantes. El gas bloating que llaman los americanos tiende a ser mayor en los pacientes que tienen una fundoplicatura total, la dificultad para eructar o para vomitar es mayor, obviamente. Y en la que sí, aunque no encontraron diferencia, también tiende a haber algunas tendencias, es en el control del reflujo ácido. Y la otra pregunta que se hicieron, y en la cual les voy a contar la historia corta para no mostrarles las gráficas, es que no hay diferencia si se cortan o no se cortan. ¿Qué es importante? Es hacer una muy buena disección de la cara posterior del estómago, liberar completamente el lado izquierdo de la crura, lograr una buena movilización del estómago para evitar estos problemas. Síntomas a largo plazo, en un estudio alaratorizado, uno decía que sí es mejor cortarlos, el otro decía que no, y todavía no sabemos más que eso. En la exposición al ácido no hay diferencias por demister o por normalización de la exposición de ácido al esófago. Y no hay diferencia ni en disfagia ni en otras complicaciones. La disfagia es probablemente una de las preocupaciones mayores porque si uno deja los vasos cortos, de pronto tuerce la aplicatura, etc. Pero digamos que eso es parte de una buena técnica quirúrgica. Y hay una ligera diferencia a favor de cortar los vasos cortos en términos de calidad de vida. Entonces probablemente necesitamos un poquito más de definición en los artículos para saber qué cosas pueden desmejorar la calidad de vida en los pacientes con NISEN. Y todos lo hemos visto en alguna medida. Y por eso, ahora les cuento otra cosa. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa cuando nos enfrentamos a un paciente y debemos decirle cuál es la mejor conducta? Primero que deben estar muy bien estudiados. Y el doctor Carranza mencionaba, hay pacientes que llegan llorando al consultorio porque el reflujo no los deja vivir. Y ese es un paciente supremamente complicado porque el riesgo de equivocarse al no ser objetivos es muy grande. Y evidentemente ese es un paciente que necesita tratamiento, necesita atención, pero hay que saber cómo abordarlo y hay que ser muy objetivos con los estudios. Es necesario ofrecer alternativas de tratamiento de manera que escojan con información clara y la cirugía requiere de experiencia. Quien quiera dedicarse a la cirugía antirreflujo, que es una cirugía espectacular, debe asociarse con alguien que lo enseñe, lo lleve y que le ayude a resolver esos problemas y evitar esas complicaciones que puede tener más adelante. Y es necesario hacer un seguimiento a largo plazo de los pacientes porque la cirugía puede llegar a fallar, los pacientes pueden llegar a necesitar un poquito de apoyo con inhibidores de bomba de protones o pueden presentarse situaciones diferentes que requieran del seguimiento del paciente y resolverle algunas situaciones y preguntas. Y eso, esa decisión requiere definir si el paciente, con la información que tenemos, sabemos que es posible que haya un poquito más de disfagia con una fundoplicatura total, un poquito más de disfagia sin cortar los vasos cortos. Entonces, necesitamos saber si el paciente está dispuesto a que ese reflujo que lo vuelve loco se controle mejor y aceptar un poquito la dificultad en la deglución que podría llegar a tener. A pesar de una buena técnica quirúrgica, existe el riesgo y por lo tanto es muy importante que el paciente lo sepa. Si prefiere o no usar los inhibidores, hay pacientes que van a llegar al consultorio pidiendo la cirugía porque están aburridos de usar tres dosis o dosis crecientes de inhibidores de bomba. Y si toleran o no la distensión abdominal que podría presentarse con uno u otro procedimiento. Es decir, la decisión de la cirugía depende de un análisis muy completo. No se puede llevar al paciente a cirugía con suposiciones, no se puede hacer sin una información completa y el paciente debe saber cuáles son los riesgos que enfrenta. Y de esa manera lograremos mejores resultados y pacientes con mayor satisfacción. Por lo tanto, buen estudio, buena técnica quirúrgica y buen seguimiento. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos